Shelly News Comprar cagón agua, la mula murió carapao Eso acabé un caballán Eso pa' mostrar ti saucilla de carne Y un pecho y voa pa' allí No paguí la ticni Una igreja pa' me abensoar En pleno codo daba cabecilla Te voy sugiando Até pa' comprar un terreno Desde que vas a nacer las escuras Te voy sugiando Se motivé pa' estudar a Noddy Chegué en un porto por 10 horas Te voy sugiando Chegué en un porto por 10 horas Te voy sugiando Tienes que rezar para esta persona Te voy sugiando Te voy sugiando Chegué en un porto por 10 horas Aequilibra, dança que libra Aequilibra, dança que libra Aequilibra, dança que libra Te voy sugiando Aequilibra, dança que libra Aequilibra, dança que libra A, B, C, C A, B, C Fui na igreja pa' me abensoar En pleno codo daba cabecilla Te voy sugiando Aequilibra, dança que libra Me abensoar Ay, tienes que rezar pa' tu esta pezua Ay, tienes que rezar pa' tu y has prolongado Ay, tienes que rezar pa' tu esta pezua Te hago es suya, sé, te hago es suya Shelly News, Tutu Limpo Ay, tienes que rezar pa' tu esta pezua